Para convertir en fracción mixta podemos aplicar el método de la división o también el método directo. El directo es así, el que está debajo, o sea 4, multiplicado con qué número me acerco al de arriba pero sin pasarme. Por ejemplo, 4 por 10, 40, se pasó, le bajamos entonces. 4 por 9, 36, ahora sí no me pasé. El 9 que hemos encontrado viene como la parte entera, el que está debajo sigue debajo y de 36 para 39 falta 3, por eso ese 3 viene acá arriba. ¡Listo!